¡Pero que lluvia que cae! 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 Oye, como decís, que se siente ahí. Oye, pero vacía para atrás. Ahora me va a sacar y me voy a sacar. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Una bandera, oye para el aguacero, y una bandera como esta no la hay, perdón que es mucho que la quiero Solo caminando por la calle, caminando alto la tristeza de esta lluvia Yo me puse a mojar a la gente, puesto que nada más remedio Mi bandera tiene rojo, blanco y azul, y una estrella en el medio Solo caminando por la calle, mirando la tristeza de esta lluvia Y donde quiera que yo voy, digo que yo soy borinqueño, porque me siento siempre, siempre, siempre siento borinqueño Solo caminando por la calle, ya todo el mundo le soy yo, mirando la tristeza de esta lluvia Yo me puse a mojar a la gente, comemos lechón, pastel y yuca, y comemos chicharrón Y bebemos un pito rock y le metemos todo el ron Todos caminando por la calle, mirando la tristeza de esta lluvia Bebemos en el game, frijita, como te gusta, frijita, bestia de esta lluvia Y montamos el party donde sea, y revuelto con euforia Y caminando por la calle, ya todo el ron Y mirando la tristeza de esta lluvia Agua ¡Oye! 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 Porque en Puerto Rico tenemos bomba y la pera Agua que cae del cielo, porque no nos debemos Borra mil descontrolos, cuando un cuarico no juegue Agua que cae del cielo, no me suele pasar Borra mil descontrolos, somos hermanos y nos portamos el cielo Agua que cae del cielo, porque va cayendo Borra mil descontrolos, cuando un cuarico no juegue Agua que cae del cielo, porque no se ve borra mil descontrolos Agua que cae del cielo, porque va cayendo Borra mil descontrolos, cuando un cuarico no juegue Borra mil descontrolos, cuando un cuarico no juegue Agua, agüita que cae del cielo, y borra, 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 borra mi desconsuelo. Agua que cae del cielo, oye, borra, borra mi desconsuelo. Borre este dolor que estoy sintiendo, agua que cae del cielo, yo te molesto, borra mi desconsuelo. Agua que cae del cielo, agua que cae del cielo, me escucha negra linda lo que estoy diciendo. Borra, borra mi desconsuelo, que si no llega, que si no llega, yo me voy y te pareció. Agua que cae del cielo, borra mi desconsuelo, y borra mi desconsuelo, y borra mi desconsuelo. Agua que cae del cielo, borra mi desconsuelo. ¡Gracias! ¡Ese aplauso para el Maestro Luis Ramírez! ¡Qué bello esa nena!